¡Fuera! 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 Aleje, es que tonos los males y gato sus niños, sino de los desvá pamos fué y mejor los baños, le digo ¿por qué tan mas tu cobra a tu casa? Y cuando me encontrarán una cruda definida. En la sangre 1,99% de alcohol, 1,99% de alcohol, 1,99% de alcohol, 1,99% de alcohol. Como mil quinientos veces que lo hace cada riñón Un hombre son cuatro litros de agua en cada pulmón Que no me quiso al ejército, porque me puso salud Toda la vida la paso yo, siempre diciendo salud Que no me quiso al ejército, porque le puso salud Toda la vida la paso yo, siempre diciendo salud ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Que no me quiso al ejército, porque me puso salud Toda la vida la paso yo, siempre diciendo salud Que no me quiso al ejército, porque le puso salud Toda la vida la paso yo, siempre diciendo salud ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Que no me quiso al ejército, porque le puso salud Toda la vida la paso yo, siempre diciendo salud Toda la vida la paso yo, siempre diciendo salud Toda la vida la paso yo, siempre diciendo salud Toda la vida la paso yo, siempre diciendo salud Y con eso me voy 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 Chico' Y con Eva Saludos Y con eso me voy 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos con el sabor Dijimos con la coca solucra Que comporta el combo Y eso es El truco Sabor, sabor 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 Sabor, sabor, sabor 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 Sabor, sabor, sabor Sabor, sabor Sabor, sabor Sabor, sabor, sabor Sabor, sabor Sabor, sabor, sabor Sabor, sabor Sabor, sabor, sabor Sabor, sabor, sabor Sabor, sabor Sabor, sabor, sabor Sabor, sabor Sabor, sabor Sabor, sabor Sabor, sabor, sabor 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 El aplauso, el aplauso, el aplauso Y nada, seguimos con más amor, seguimos con más con los abertos Ustedes ya lo saben, aquí estamos en Punto Topical como siempre El presente de los mejores eventos y en esta noche No es la excepción para que usted se la pase en grande Vámonos con más amor, seguimos el momento Recuerden que también tenemos gran variedad de música Gran variedad para los que gusten, alguna petición Más adelante volvemos a conocerles Pero mientras tanto seguimos adelante, seguimos Aquí con la apertura musical Claro, disponible completamente Y seguimos invitándolos a que sigan bailando, a que sigan participando Invítan a la parejita, caballeros De una vez, muchachos, muchachas Animes a seguir bailando, a seguir disfrutando Claro, que no te caiga el ánimo Que sigan sudando la gota gorda, compadre Hay que sudar, hay que disfrutar Sobre todo, y ser felices Hoy, compadre, estamos de fiesta, estamos Aquí, por ese baile Baile tradicional Y recuerden que seguimos también con la venta de cervecita Por allá, adquiera su cerveza Bien frío por allá, caballeros Salucito, porque hay calor De... No sé si es la cuenta, no la compadre Pero... ¡Z! ¡Z! ¡Ay, demasiado calor! Ok, recuerden que eso es completamente accesible Para la entrada A ese baile Y lo que les sobra, compadre Desde la casa hasta para 3, 6 por allá Ahí nomás, compadre Seguimos, seguimos Aquí con la gana de Xucabil, Quintana Roo Damos la cordial bienvenida A los que siguen llegando Bienvenidos, compadre, caballeros Así que seguimos con esto Temas bonitos, temas sabrositos Ándale conmigo, sigo bailando, sigo gozando Temas sabrositos, vamos a regarse ¡Sí! ¡Oye! ¡No! ¡Escute! ¡Ay, gente! ¡Todo mundo va a la gana! ¡Muera! ¡icanles ¡Escute! ¡Ay, gente! ¡Escute! ¡Escuha-lo! Siempre tenemos Paso en exámen ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a la señora que está los temas bonitos lo anotamos en la lista de espera vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a seguir bailando que esto apenas ha iniciado esta manera no nos vamos a ir a a Música 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 Gente bailadora, gente bailadora Les ven acompañando Los más teos Los más teos para que sigan disfrutando Para que sigan bailando Vamos con esto, que suena sabroso Que suena de esa manera Vamos a bailar, si hay buena capacidad Dice Música 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 Música